Un niño, va a caer el poder Viene, 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 viene La gente con la mano arriba ¿Dónde está su mano para arriba? ¡Claro la mano arriba! ¡Eso lo hacemos en 3, 2, 1, tiempo! Idiota se nota, parece cofla Ya la ves maceta, por eso en esta ronda Nombran y no te respetan A ver si hoy apuestas más nivel con receta La última vez que te vi está más pegado que bujo en carpeta Si te voy a pegar para el suelo Tranquilo mi hermano Tu cabeza va a caer con la fuerza del trueno Hasta irse para abajo y rebasar tu achina Y eso va a ser consecuencia y esencia de mis rimas Sin rellenar, porque en relleno no hay presencia Y con ese relleno no vas a conseguir experiencia ¿Te hago un favor? Reviéntame esta cabeza Tengo un amigo que es unida Me quedan dos que piensan No me hables de la experiencia Porque si nunca se acaba Es porque sabes todas las consecuencias Por eso nunca me quiero El mejor en R.A.P. Siempre hay algo que aprender Bueno, eso ya lo sé Siempre hay algo nuevo que aprender Entonces no sabrías Porque hay un aprendizaje una vez al día Si quieres interrumpir y estropear ese proceso Vas a morir mucho antes de pensar que saliste ileso Última Tú no eres lírico Yo aprendo de día y noche Porque mi freestyle es tan vampírico Tú solo con químicos No es tan ilícito Escúchalo que palpo Que se siente siempre nítido ¡Yééééh! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Más!